Porque la inteligencia artificial es tan inteligente que al final lo sabe todo. Y ahora le han pedido, no os lo perdáis, que haga un retrato exacto de la mujer perfecta y del hombre perfecto. En el mundo. Nadie podría ser más guapo que este tío. Muy bien. Físicamente, vale. Físicamente sí, claro, la inteligencia, luego ya, si este es más o menos lerdo, no lo sabemos. Pero a inteligencia no le gana a nadie a la hora de dibujar el rasgo físico. A Tati le ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, el problema es que es eso, me presentáis a hombres de inteligencia artificial, así vamos mal. Claro, vamos mal. Pero yo he visto a un chico argentino, ahora te lo buscaré en Instagram, que se parece mucho a él. Que se parece. En teoría, el estudio lo han hecho siguiendo los gustos que las personas han elegido en las redes sociales. Entonces, como hacen una mezcla. Esta es la perfecta. Esta es la mujer. Vale, es guapa. Es guapa, pero no... Tiene bolsas. Y ojeras, remescar. Remescar, eso es la ruta. Esto con el remescar lo solucionamos en cinco minutos. Ya está, nada. Es una machorra. A ver, puede ser que haya tenido una mala noche. Bueno, es guapas, guapas. Bueno, pues total, que la inteligencia determina que el hombre perfecto es el que hemos visto y que la mujer perfecta es esta. Benitez, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con el hombre, pero no la mujer. El hombre es buenísimo, realmente. Y la mujer tiene un aire al expósito. No. El expósito es más guapa. Tienes rabia. ¿Rabia? No, 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 no. Y por qué es rubia la mujer perfecta, si la verdad, las buenas mujeres morenas. Porque esto se ha hecho, como dice María, en función de lo que la gente ha ido exigiendo o valorando. Sí, lo que la gente más busca, por ejemplo, en redes sociales. Y por ejemplo, sí que han dicho que se asemejan muchos rasgos a filtros de Instagram, por ejemplo, pues la sonrisa. Pero que ellos las prefieren rubias y ellas las prefieren morenas. Tengo que decir que está más bueno él que ella. Y he recordado cómo se llama el chico, se llama Rodrigo. Le estoy pasando una foto a Benitez. Bueno, pues búscalo. Rodri, búscalo a Rodri.